Buenos días, soy el Dr. Rolando Fon, vamos a grabar un pequeño video explicando el brazo y los músculos del brazo. Para empezar, el brazo es un segmento corporal que está localizado entre el hombro y el codo. Bien, este segmento corporal va a tener estructuras óseas, estructuras musculares, vasculares, nerviosas y linfáticas. Comenzamos por las estructuras óseas. El esqueleto del brazo está conformado por un hueso largo que se llama húmero, que arriba se articula con un hueso plano que se llama escápula u homóplato. Abajo se articula con dos huesos largos cuyos nombres son radio y cúbito. El radio es el hueso que se encuentra del lado del pulgar y el cúbito el hueso que se encuentra del lado del meñique. La articulación del húmero con la escápula es una articulación móvil de tipo esférica o enartrosis. Y la articulación del húmero con el radio es una articulación móvil de tipo condílea. Vemos esto por la bola que tiene aquí el húmero, se llama cóndilo. Y la articulación del húmero con el cúbito es una articulación de tipo troclear. Bien, también es una articulación móvil. La articulación del húmero con la escápula va a permitir movimientos de abducción, aducción, flexión, extensión y circunducción. Bien, la articulación del radio con el húmero va a facilitar los movimientos de pronación y supinación. Y la articulación del cúbito con el húmero solamente permite un movimiento, flexión y extensión del antebrazo sobre el brazo. Bien, tenemos en este segmento corporal cuatro músculos. Estos cuatro músculos van a estar divididos en dos compartimientos. Un compartimiento posterior y un compartimiento anterior. En el compartimiento anterior encontramos tres músculos, por eso he dibujado aquí un número tres. Y en el compartimiento posterior encontramos un solo músculo. Ahora, los músculos que se encuentran en el compartimiento anterior, que son tres, son flexores. Por eso he dibujado aquí una F, son flexores. Y los músculos que se encuentran en el compartimiento posterior, que es uno, mejor dicho, el músculo, es extensor. He dibujado una E. Los músculos del compartimiento anterior, todos están inervados por el mismo nervio, que es el nervio músculo cutáneo, MC, músculo cutáneo. Y el músculo de compartimiento posterior está inervado por el nervio radial. Hemos dibujado una R. Bien, vamos con los nombres. Entonces, comenzamos por atrás. El músculo del compartimiento posterior es bastante popular, se llama tríceps. Y es un músculo extensor, tanto del brazo como del antebrazo, que no es lo mismo. Extendemos el brazo. Trabaja el tríceps. Aún cuando esté flexionado el antebrazo. Extendemos el antebrazo. Trabaja el tríceps también. Ahora, este músculo es un extensor más potente del antebrazo que del brazo. Extensión del antebrazo. Extensión del brazo. Los músculos que se encuentran en el compartimiento anterior, ya dijimos que todos son flexores. Y sus nombres son coracobrachial, bíceps brachial y brachial anterior. El coracobrachial es un músculo que va a ir de la apófisis coracoides de la escápula al tercio medial del húmero, en la cara medial. Bien, el modelo que tenemos aquí es del otro brazo, es del brazo izquierdo. Estamos usando en nuestro sujeto anatómico el brazo derecho. Entonces, en este modelo, nuestro músculo coracobrachial estaría situado en esta parte, en la cara interna. De este lado, que no podemos ver, ¿ok? Bien, este músculo es un flexor del brazo, no del antebrazo. Flexión del brazo. Trabaja el músculo coracobrachial. Seguimos con el músculo bíceps brachial. El músculo bíceps brachial es un flexor del antebrazo y del brazo. Y es el único músculo de todo el segmento que no tiene relación con el húmero. Es decir, no tiene inserción u origen en el húmero. Este músculo va a ir directamente de la escápula u homóplato al radio. En el homóplato o escápula va a tener su origen en la apófisis coracoides y en el tubérculo supraglenoideo. Y su inserción en el radio será en esta tuberosidad que está marcada con rojo, vamos a remarcarla. Esta tuberosidad se llama tubérculo radial o tubérculo bicipital. Y ese nombre se lo debe a su relación con el bíceps. Es muy importante porque está involucrado en los movimientos de pronación y supinación. Nuestro músculo bíceps brachial, aparte de ser un flexor del brazo y antebrazo, también es un supinador. Ok, entonces, este movimiento con la palma hacia abajo es pronación y con la palma hacia arriba es supinación. Pronación, supinación. Si ustedes ponen su mano sobre el antebrazo y realizan estos movimientos, van a sentir cómo se desplaza el radio sobre el cúbito. Y lo vemos con el modelo. En el movimiento de pronación, el radio se antepone al cúbito y queda encima de él. En el movimiento de supinación, regresan a la posición anatómica, que es en paralelo, uno al lado de otro. El detalle con el bíceps es que cuando se realiza el movimiento de pronación y el tubérculo bicipital se vuelve hacia abajo, la cabeza del bíceps se va a extender y el músculo se va a alargar. Al contrario de cuando se realiza el movimiento de supinación, la cabeza del bíceps se acorta. Contracción del bíceps, por favor. Pronación, supinación, pronación, supinación, pronación, supinación. Entonces vemos cómo se modifica la cabeza del bíceps. Cuando él realiza pronación, se alarga. Cuando él realiza supinación, se acorta. ¿Ok? Debido a la relación con el tubérculo bicipital. Nuestro último músculo de la cara anterior es el brachial. Este músculo es un flexor solamente del antebrazo. Va a ir del tercio medio del húmero, cara interna, hacia el cúbito. Para que, hacemos un paréntesis, para que un músculo tenga que ver con la pronación y supinación, tiene que tener relación con el radio, porque es el hueso que se mueve. El cúbito no se mueve más que en esta dirección, solamente. ¿Ok? Entonces nuestro músculo brachial anterior solo es un flexor del antebrazo. En la parte posterior tenemos al tríceps, que va a tener origen, tanto en la escápula como en el húmero, y finalmente se va a insertar en el cúbito, en una parte en especial del cúbito que se llama olecranon. Es esta tuberosidad que tenemos aquí. Está marcado aquí, con rojo, esta bolita que vemos aquí, que es el hueso del codo, es el olecranon. Y aquí es donde se inserta el músculo tríceps, extensión del brazo. Cuando él extiende el brazo, podemos ver cómo se marca el tríceps. Y, de hecho, se pueden distinguir bastante bien sus cabezas. La cabeza más medial es la cabeza larga del tríceps, que se va a insertar en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La parte que vemos en medio es el tubérculo, perdón, la cabeza media del tríceps, y la parte más lateral es la cabeza lateral del tríceps. Se llama tríceps porque tiene tres cabezas. ¿Ok? Cerramos repitiendo lo mismo que dijimos al principio. Compartimiento anterior, tres músculos, flexores, y nervados por el músculo cutáneo. Compartimiento posterior, un músculo extensor y nervado por el radial. Con esto cerramos el video. Gracias por escucharme, gracias por verme, y que tengan un bonito día.